Bien, continuando con el ejercicio, entonces ya sabemos que la corriente inducida va en este sentido, en el sentido de la maestría del reloj, tiene un sentido negativo. Entonces ahora vamos a determinar finalmente hacia dónde va la fuerza que ejerce este campo magnético sobre esta corriente inducida. Entonces, pues es una corriente que va a lo largo de un conductor recto y es el resultado que se obtiene en la ley de Biot-Savar, se calcula de esta manera IL cruz B. Entonces ya sabemos hacia dónde va la corriente, por lo tanto, el valor de la corriente, vamos a colocarlo aquí en un valor absoluto, para recordar que eso es un número negativo que nos dio. Ponemos aquí en un valor absoluto, nos da un número positivo, por el valor de la longitud, ¿sí? El valor de la longitud y por el valor del campo magnético. Los dos son perpendiculares, entonces están en 90 grados de sub 1. Ahora, este L, ¿en qué dirección va? Va en dirección del eje positivo de las Ys. Entonces diríamos, es la dirección J. Aquí es para, todo este procedimiento es para saber hacia dónde va la fuerza. Y el campo magnético, el campo magnético va en dirección K, apunta en la dirección Z. Entonces en dirección K. Bien, esta es la dirección del vector campo magnético y hay que realizar el producto cruz. Debemos realizar el producto cruz entre los dos. Bien, entonces esta Y por L en dirección J. Bien, va en dirección J. Entonces ahora tenemos que hacer ese producto. Entonces aquí lo voy a escribir. Y nos queda entonces el multiplicar J, J cruz, J cruz K nos da Y. Esto se puede verificar a través de la aplicación de la regla de la mano derecha. ¿Sí? Y aquí lo hice con vectores unitares. Entonces esto nos da la corriente, la fuerza magnética, perdón, en dirección Y. Es decir, nos da hacia derecha como lo teníamos inicialmente graficado. Va hacia derecha. Hay que tener cuidado con esta Y que es un número negativo. Porque si yo le quito las barras a esto, si simplemente la dejo así, pues me apuntaría hacia izquierda. Porque la Y es un número negativo. Entonces hay que tener cuidado con los valores de las variables. Para que no se nos voltee la fuerza. Entonces ya sabemos que el resultado, al hacer las sustituciones, nos daría este resultado que tenemos acá. Entonces recuerden que el V es negativo. El V es negativo, va hacia izquierda la barra moviéndose. Y con este signo menos que colocamos aquí al frente. Entonces ya nos da un número positivo que nos daría la fuerza hacia derecha como efectivamente es. Entonces ya de esta manera nosotros sabemos que la fuerza va hacia derecha. Recuerden, estos son positivos, estos números son positivos. Este es positivo. La coordenada V es un número negativo. Va hacia izquierda moviéndose la barra. Y este signo menos ya nos vuelve esto una cantidad positiva. Es decir, la coordenada de fuerza va hacia la derecha. Es un número positivo. Bien, entonces ya sabemos hacia dónde va esa fuerza, va hacia la derecha. Sustituimos acá y nos queda esta expresión. Uno diría, no, pero es que el signo menos va hacia izquierda. No, recuerden que este es un número negativo. Entonces ya esto nos da positivo. Bien, nos queda esta expresión. Ahora recordemos que la aceleración, la coordenada de aceleración es la derivada con respecto al tiempo de la coordenada de velocidad. Y nos queda esta ecuación diferencial lineal de primer grado. Entonces ahora el procedimiento que voy a hacer es un procedimiento de solucionarlo. Ya es un procedimiento matemático de solucionarse, va a ser por separación de variables. Entonces dividimos ambos lados por mg. Eso es lo que hemos escrito acá. Bien. Y este término acá, voy a hacer la separación de variables, este término acá dividiendo. Fíjense que deje el signo menos, factorice el signo menos, lo deje acá. Multipliqué por el dt, aquí quedó. Y el resto, dividiendo, quedó dividiendo, mirenlo. ¿Para qué hice eso? Para que quedara solamente la variable v acá y aquí el otro lado t. Integro ambos lados con respecto, en este caso al tiempo y a este respecto v. Para t igual a 0, la velocidad de la barra es 0. Para t igual a t, la rapidez, perdón, la coordenada de velocidad es v. Y ahora se hacen las integrales. La integral de este pues sería menos t y la integral de este pues sería logaritmo natural. Y fíjense que aquí aparece este aquí abajo y este y esta parte aquí arriba, que corresponde a dividir por la derivada interna. Evaluado entre 0 y v, reemplazamos, el límite superior es v y después el límite inferior es 0. Entonces este término desaparece y queda solamente este, mirenlo acá. Ahora entonces propiedades de los logaritmos, resto es una resta, entonces me queda el cociente, mirenlo acá. Ah, fíjense aquí este paso intermedio, ¿no? Multipliqué por este aquí y dividí por este aquí, ¿ok? Para que nos quede de esta manera. Ahora, ya simplificando este dividido este pues da 1 y haciendo esta simplificación acá, nos da esta expresión de acá, más simplificado. Y ahora aplico exponencial e a la esto, e a la esto, que es lo que tenemos escrito acá. La idea es poder despejar el v, que es la pregunta. Nos queda esto que aparece acá y ahora vamos a despejar el v, resto 1, multiplico, divido por este término y multiplico por este y nos da esta expresión que tenemos acá. Aquí podemos factorizar el menos y queda entonces la coordenada de velocidad en función del tiempo. Es lo que ya habíamos mostrado desde el principio, que es la respuesta. Que teníamos, la respuesta que teníamos, que habíamos mostrado en el primer video para solucionar. Esta es la respuesta. Bien, comentemos un poco esto. Bueno, hay que hacer una verificación. Uno puede verificar, este es un número adimensional, este también debe ser adimensional y esto debe tener unidades de velocidad, es decir, metros sobre segundo. Aquí, esta parte de acá, al hacer la sustitución por las unidades correspondientes, al final uno, haciendo las simplificaciones, obtiene que es metros sobre segundo. Y este término de acá tiene que ser adimensional. Este, el tiempo tiene unidades de segundo, es decir, que este término debe tener unidades de 1 sobre segundo, o hertz. Entonces, aquí también lo hemos hecho, hemos colocado las unidades explícitamente, al final obtenemos 1 sobre segundo, de tal manera que estamos seguros de que esto está bien hecho. Bueno, esta coordenada de velocidad la hemos reescrito acá, y hemos obtenido el resultado. Este sería el máximo valor de velocidad que tendríamos. Fíjense que esto nos da un número negativo con lo que nos indica que se está moviendo hacia izquierda. Sí, eso nos indica que nos está moviendo la barra, se está moviendo hacia izquierda. Es lo que hemos comentado. Aquí, la barra está acá y comienza a ser alada, empieza a moverse hacia izquierda, de tal manera que su velocidad es negativa, su coordenada de velocidad es negativa. Inicialmente está con velocidad cero, después simplemente se incrementa, aumenta, aumenta, hasta que llega a un punto donde su velocidad es prácticamente constante. Eso es lo que indica esta gráfica. Inicialmente la velocidad es cero, después comienza a incrementarse negativamente, más rápido, más rápido, finalmente se vuelve prácticamente constante la velocidad. Y entonces hemos obtenido finalmente la coordenada de velocidad de la barra en función del tiempo.